En la vida hay amores Que nunca pueden olvidarse Involables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse Con un nuevo amor He besado otras pocas buscando nuevas ansiedades Y otros trazos extraños me estrechan que nos emocionó Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente mirarte en mí Inolvidable 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 Inolvidable